Música 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 Nos tiene de ser en tu hermano enamorado y te aseguro que todas las noches de amar Me ha costado a mis amigos hasta hoy, que yo te vengo de ser un niño de amor Aproveché que había pasado tanto, que fuiste en el campo y que agarré Y a pesar de saber que estaba en todo, no continuamos en todo el tiempo Cuando caímos en todo, que estaba pasando, que seguías tu encuentro Solo tú, no necesito más, no debería, no te dure la eternidad Debes ser perfecta para, perfecta para, perfecta para mí, mi amor Cuando me dije en el papel de miel, eres mi amiga y ahora eres mi mujer Eres perfectamente, exactamente, porque yo siempre soñé ¡Suscríbete al canal!